Hola a todos, a la hora de realizar tareas de soldadura en electrónica, un problema que tenemos habitualmente es de que el humo, cuando estamos soldando, se nos viene encima. Acabamos respirando el humo, el mismo no es lo más adecuado que nos respiremos, etc. Pues nada, un elemento que puede ser de ayuda es reutilizar, por ejemplo, de una fuente de alimentación de un ordenador, el ventilador. En este caso es un ventilador de 12 voltios. Le he adaptado en el lateral un soporte para colocar una pila de 9 voltios, sencillamente con dos chapas de aluminio y un tornillo que sujete las mismas. En dichas chapas coloco una pila de 9 voltios, en el interior he colocado un poco de fieltro para que la pila no baile, para que no se mueva, para que quede más o menos fija. Un clip reutilizado de una pila de 9 voltios y un interruptor de encendido y apagado, que sencillamente corta el positivo de alimentación. No muestro el paso a paso del montaje del mismo, ya que veis que es muy sencillo. Tan solo el ventilador, el interruptor, el clip, una pila y dos chapas metálicas que cada uno adaptará pues como mejor le guste o mejor le convenga. Pues nada, de esta manera tenemos un ventilador que si lo colocamos al lado de la placa, pues en el momento de tener que realizar tareas de soldadura, tal como veis genera una corriente de aire absorbente y todos los humos quedan absorbidos e impulsados a la parte posterior por el ventilador. Por lo tanto, podemos realizar la soldadura sin problemas de tener que estar comiéndonos todo el humo que genera el desoxidante que lleva el estaño internamente. Lo dicho, si no lo tuviéramos, pues el humo nos acabaría volando, tal como lo tenemos, pues el humo queda impulsado hacia la parte posterior del ventilador, donde nada nos molesta en absoluto. Pues nada, espero que esta pequeña idea os haya gustado. El tema del ventilador, si tenéis material de reciclaje de alguna fuente de alimentación de ordenador, podéis sacar dicho ventilador, un interruptor vale poco o lo podemos reciclar también de otro elemento. El mismo tan solo quedaría darle una pequeña capa de aislante en la parte superior, donde están colocados los dos cables, de la toma del clip, para que no haya ningún tipo de cortocircuito y demás. Y con ventilador, interruptor, un clip y una pila, y dos soportes, dos chapas metálicas, podemos hacer un pequeño ventilador que nos puede servir de ayuda. Espero que os haya gustado, saludos para todos.